El estado de San Luis Potosí, dentro de su territorio que abarca más de 6 millones de hectáreas, resguarda más del 74.82% de ecosistemas forestales, de los que el 13.2% corresponde a zonas arboladas ocupadas por bosques y selvas. Por otra parte, existen más de 300.000 hectáreas de vegetación de zonas áridas como los mezquitales y matorrales desérticos, donde se desarrollan plantas como los agaves, los nopales silvestres. Existen también 109.389 hectáreas de vegetación asociada a cuerpos de agua y asociadas a suelos salinos y 342.470 hectáreas de áreas forestales perturbadas sin cobertura arbórea de importancia. En el contexto de lo anterior, solo el 25.18% de la cobertura del estado sería susceptible del desarrollo agropecuario y piscícola, lo que deja un amplio margen para buscar el desarrollo rural en base al aprovechamiento forestal sustentable, mismo que implica el aprovechamiento de los productos y subproductos de los ecosistemas forestales maderables y no maderables, en base a programas de manejo forestal que definan sus autorizaciones y el uso de buenas prácticas silvícolas. En este mismo contexto, se desarrollan las diferentes expresiones de la vida silvestre en flora y fauna, misma que en sí constituye un recurso adicional para el desarrollo rural, mediante su aprovechamiento sustentable a través de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, el turismo ecológico y otras actividades. Igualmente, existen áreas de alto valor de importancia ecológica para la conservación por el papel que juegan en la protección de las cabeceras de cuencas hidrológicas, de la biodiversidad y la captura de carbono, que son áreas excluidas del aprovechamiento forestal, pero que siguen siendo una oportunidad para dueños y poseedores de terrenos forestales de este tipo, quienes reciben un pago y compensación por el cuidado de estas áreas que nos benefician a todos. Es por eso que el diseño de las políticas públicas poco a poco han empezado a incidir en el apoyo al desarrollo forestal sustentable del país, siendo el estado de San Luis Potosí parte de este desarrollo, donde para este 2011 se ejecutan acciones de reforestación en poco más de 29.000 hectáreas distribuidas en las zonas áridas y tropicales del estado. Proyectos de compensación ambiental que se proyecta realizar en 2.590 hectáreas y que son producto del pago por compensación, que se hace cuando otras actividades económicas demandan la utilización de terrenos forestales para otro tipo de uso. Por ejemplo, para la agricultura o ganadería, para una obra turística, para una fábrica o una industria, para una mina o un banco de material. Programas de manejo forestal para el aprovechamiento maderable y no maderable y planes de manejo de vida silvestre, donde destaca el aprovechamiento de bosques, de coníferas. Adicionalmente, San Luis Potosí, en coordinación con los estados de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Querétaro, han desarrollado un proyecto para el desarrollo de la cuenca forestal industrial de las huastecas. Buscando con ello desarrollar el potencial forestal del área y para dar continuidad a este proyecto, el pasado 2 de agosto se constituyó el Consejo Regional Forestal de las Huastecas, integrados por los gobiernos de los estados de la cuenca. Los presidentes de las Asociaciones de Simplicultores de los estados, la Comisión Nacional Forestal, representada por sugerencias estatales y la gerencia de cadenas productivas, dando al Estado de San Luis Potosí la encomienda de presidir este Consejo Forestal Regional de las Huastecas, así como el Comité de Coordinación del Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial de las Huastecas.